El Perú, cierto es, está teniendo un crecimiento acelerado, alto, hace varios años, por motivo justamente del alza de las materias primas, vale decir en nuestro caso, de los minerales. Pero esto no ha ido aparejado con una economía para la gente. Y eso, soy testigo de ello, conozco el Perú. Y usted va a los lugares más alejados del país y va a encontrar hospitales desabastecidos, escuelas algunas sin baños, encuentra profesores mal pagados, encuentra policías mal pagados, y así podría ser una larga sucesión. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una economía para la gente, una economía para el pueblo. Si no, ¿de qué nos sirve? Los números están en azul, pero el pueblo está en rojo. Cierto es que es necesario un crecimiento económico, pero un crecimiento económico no tiene validez ni vigencia si no va aparejado con esta economía para la gente. Nosotros pensamos generar un crecimiento de un 8% aproximadamente, y eso es lo que nos daría 2.500.000 nuevos puestos de trabajo. Si a eso aparejamos con valor agregado, con la carretera y la infraestructura para que articule el Perú, pues las cosas están garantizadas, y sobre todo porque vamos a trabajar en los programas sociales de educación, salud y nutrición. Lo que prometemos, lo cumplimos.